¿Qué es la exposición de la Expo? Los hoteleros, los restauranteros, las amas de casa, los estudiantes de cocina y los chefs de nuestro canal y las figuras del canal elurmed.com En el Salón de Encuentro y Negocios, que es una novedad de este año, estamos previendo un espacio donde los distintos expositores se pueden encontrar con los profesionales de la industria que buscan conocer más de lo que los expositores ofrecen. Como decía antes, nos visitan los restauranteros, hoteleros, gente que tiene institutos. Entonces, en ese ambiente, en ese ámbito que se genera, es donde la gente se va a poder encontrar para poder cerrar sus acuerdos o conocer más de los productos que tienen. En el Salón de Exhibición hay muchísimas empresas, tenemos más de 200 stands donde las empresas pueden ofrecer y vender sus productos y dar a conocer sus servicios. Tenemos de todas las categorías vinculadas a esto del mundo gastronómico y del buen vivir. En escuelas, café, té, alimenticios, pequeñas y medianas empresas que quieren dar a conocer los productos que generan. Y este es el lugar donde encuentran su target y su público objetivo para que los conozcan. Bueno, pues Next Best es un programa de Acerca y Zagarpa, en donde se busca promover a la industria y a los pueblos, sobre todo rurales, productos gastronómicos. Entonces, aquí en exporgourmet.com se buscó que fuera una plataforma para que ellos puedan participar, se les apoya en la difusión, en la capacitación, para poder comercializar, para poder crecer y poder exportar sus productos. Básicamente, eso es lo que es este programa de Next Best y está presente en el pabellón de pequeños negocios o pymes dentro de exporgourmet.com. Contamos también con un salón de encuentro de negocios, en donde todos nuestros expositores van a poder establecer relaciones estratégicas entre ellos, para que puedan precisamente crecer y desarrollarse y pues ampliar sus posibilidades, ¿no? Los expositores buscan, pues no sé, otro tipo de productores, quién pueda comercializar ese producto, que se puedan complementar entre ellos. Entonces, eso lo podrán realizar dentro del salón de encuentro de negocios. FONAES, que es Fomento Nacional a las Empresas de Solidaridad, estará presente. Ellos nos apoyan con la participación de 20 expositores, que son empresas que están apoyadas por ellos económicamente y van a participar con nosotros en un pabellón que lleva ese nombre, FONAES, y pues también promueven el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. El canal elgourmet.com tiene ya más de 10 años en el mercado, llega a 24 países, 18 millones de hogares y lo sigue muchísima gente que es amante del buen vivir. O sea, en este canal la gente aprende no solo sobre recetas y cocina, no lo ve solamente el ama de casa que quiere cocinar, sino que es un canal aspiracional, porque a la gente le gusta aprender de cultura gastronómica en distintos países, de los recorridos turísticos, de todo lo que México y los demás países tienen. Para dar un ejemplo, nosotros tenemos muchísimas figuras mexicanas que en este momento son invitadas continuamente a dar clases y a dar pláticas en distintos países de la región. Y estas figuras, la mayoría, se hizo muy conocidas gracias al canal El Gourmet, por lo cual sentimos que hacemos una exportación de talento y de cultura gastronómica mexicana a lo que es todos los países de Latinoamérica. Los esperamos en laxporgourmet.com, es en el centro Banamex, en la Ciudad de México. Es del 6 al 8 de octubre, de 11 a 8 de la tarde. Si ustedes vienen, van a encontrar la posibilidad de pasarse horas ahí o el día completo, porque van a poder acceder a las cartas de vino, a las degustaciones, van a poder conocer y comprar productos, degustar en lo que los distintos stands ofrecen y además poder sacarse fotos y obtener autógrafos de los chefs del canal El Gourmet.com que van a estar ahí para estar en contacto con todo el público. A su vez, tenemos clases de cocina que uno puede comprar, tienen un precio aparte, donde van a tener su diploma, su reconocimiento y van a poder escuchar clases demostrativas que los chefs del canal van a poder dar. Vengan, los esperamos, la van a pasar sumamente bien. Gracias.